La península de Yucatán está siendo afectada por una ola de calor, por lo que Cancún se registró una sensación térmica de hasta 40 grados. Ante esto, el subsecretario de Salud en Zona Sur, Moisés Toledo Pensamiento, exhortó a la población a no realizar actividades físicas en los horarios donde afecta más los rayos del sol. Señaló que los más afectados en estas olas son el sector productivo. Quintana Roo se posicionó en el top 10 de los estados con más defunciones por golpes de calor, la entidad se encuentra en la sexta posición con 13 fallecidos, 12 por golpe de calor y una por deshidratación, o sea, por no beber suficiente agua. Sin embargo, podemos verlos, siguen haciendo actividades deportivas, siguen en los rayos del sol y no hacen pautas para hidratarse, eso es súper importante, no nos hidratamos lo suficiente. ¿Cuál es el rango de ese grado de productivas? Todos, sí, o sea, de 20 a 50. Quintana Roo batió en 2023 las cifras récords de 2019. El líder peninsular en casos de golpe de calor en 2023 es Yucatán. En quemaduras solares es Quintana Roo a consecuencia de las personas que se exponen mucho tiempo en las playas sin protección solar. Con imágenes de Manuel Sevilla, informo para Notivision, Víctor Salazar.